Actualmente en México se consumen cerca de un millón de toneladas de aluminio al año. Muchas de ellas provienen de las bebidas carbonatadas. ¿Sabías que México es el primer consumidor de refrescos en el mundo? Se estima que en promedio consumimos 163 litros de refresco por persona al año. Y un gran porcentaje de este viene en latas de aluminio. Eso sin hablar del consumo de cerveza. ¿Te has puesto a pensar a dónde va a parar todo ese material? El aluminio es un material 100% reciclable y se puede reutilizar indefinidamente al no modificar sus características durante el proceso de reciclado. El reciclaje ahorra recursos, disminuye la necesidad de espacio en vertederos y en el caso de recursos no renovables, como los metales, prolonga el periodo necesario para agotarlos. Adicionalmente, para propiciar el cuidado del medio ambiente, durante la producción secundaria del aluminio, se mantiene especial atención en recursos como energía, materiales, agua y suelo. El aluminio puede ser usado de nuevo en sectores como el automotriz, el transporte, la construcción, el embalaje, el sector aeroespacial, la electricidad y la medicina, entre otros. La refundición del metal reciclado ahorra casi el 95% de la energía necesaria para producir aluminio de primera calidad a partir del mineral y, por lo tanto, reduce la contaminación y las emisiones de efecto invernadero de la minería, el refinado y la fundición del mineral. La doctora Socorro Valdés, investigadora del área de ciencia de materiales del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, nos explica cómo es el procedimiento del reciclado de aluminio con horno eléctrico. El proceso inicia comprimiendo las latas al máximo con una prensa cremallera. Posteriormente, trituramos con una cizalla las latas comprimidas para obtener trozos más pequeños que nos quepan en el crisol. Después, precalentamos el horno para la fundición a una temperatura de 150 grados centígrados, con la intención de eliminar tanto la humedad en el crisol como al interior del horno. A la vez, precalentamos los trozos de latas en un segundo horno a una temperatura de 180 grados centígrados durante 5 minutos. A continuación, las retiramos del horno de calentamiento para introducirlos al crisol dentro del horno de fundición, todo con el debido cuidado para evitar pérdidas de calor en el horno de fundición. Inmediatamente elevamos la temperatura del horno de fundición de 150 a 750 grados centígrados para llevar a cabo la fusión de las latas en un tiempo aproximado de 15 minutos. Enseguida, sacamos el crisol del horno de fundición para agitar el aluminio fundido, retirar la escoria superficial y vaciar el aluminio líquido a la lingotera. Dejamos enfriar la lingotera y finalmente obtenemos los lingotes de aluminio reciclado. Dentro del Instituto de Ciencias Físicas, el Área de Investigación de Ciencia de Materiales cuenta con 9 laboratorios y dedica su tiempo a la investigación del diseño de materiales compuestos y el estudio de propiedades mecánicas y electroquímicas, entre otras líneas de investigación. Te invitamos a conocer más en nuestra página web y redes sociales. Ahora, cuando estés tomando un refresco, puedes imaginarte, ¿cuántas vidas tiene una lata? Recuerda, la producción de aluminio mediante el reciclaje genera solo alrededor del 5% de dióxido de carbono con respecto a la producción primaria. Para un futuro sostenible, todos reciclamos. ¿Y tú, ya separas la basura en casa? Gracias. 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 Gracias.